Mucho antes de que en mayo de 1968 se popularizase en Francia el lema La imaginación al poder, en Dinamarca se gestaba un juguete de construcción que pronto invadiría el mundo. Solo un visionario podía aventurar que un simple ladrillo fundaría un imperio sin fronteras. El Museo Acuagraria de Gea de los Caballeros es testigo de que la creatividad no tiene límites gracias a estos bloques y a un ejército de figuras que apenas alcanzan 4 centímetros de altura. Es una exposición de más de 100 metros cuadrados que recorre diferentes mundos a través de esas pequeñas piezas que tienen muchísima historia y por tanto gustan a los pequeños pero también a los mayores. Sentados en el clásico For Anglia junto a Harry Potter podemos volar por los terrenos de Hogwarts, sumergirnos cientos de metros para ver a las criaturas que hay en el fondo del mar e incluso cambiar de planeta para revivir la batalla en el mundo helado de Oz entre las tropas rebeldes y el imperio de Star Wars. Podemos encontrar diferentes ciudades, ciudades inspiradas también en Oriente, ciudades más fantásticas como los mundos de Harry Potter o ciudades de Navidad. Es un escenario que llama mucho la atención por todos los pequeños detalles y lo evocador que resulta encontrar en un espacio como este un escenario tan navideño. Pero también nos encontramos con un puerto en la ciudad de Nueva York, con las películas de Star Wars o los mundos submarinos. Ocho universos, ocho viajes en los que la imaginación nos permite recrear mundos en plástico y todavía queda espacio para volver a la Tierra y explicar las raíces del museo. El Museo Acuagrería es el museo más espectacular de maquinaria agrícola y por tanto no podía faltar ese guiño a la temática del museo a través de dos dioramas. Uno se trata de una granja en la que recorre todos los escenarios, todas las pequeñas escenas que se pueden vivir en una granja agrícola. Podemos encontrar escenas con animales, cerdos o una hípica y por otra parte tenemos un diorama en el que tenemos maquinaria agrícola. Podemos ver cómo se cosecha con cosechadoras muy parecidas a las que tenemos aquí en el museo. La verdad que todos son una pasada, el trabajo que llevan y lo bien que están hechos, pero claro, sobre todo yo creo que el que más me ha gustado ha sido el que tiene más maquinaria agrícola. También me ha gustado mucho el de Star Wars, pero también me ha gustado mucho el de Harry Potter. Las del Quidditch y Hogwarts. El de Star Wars, porque me gusta el blanco y es todo blanco. A mí me gustan todos, pero ahí hay una estatua de la libertad que está en construcción que he pasado de largo sin darme cuenta y luego cuando lo he visto digo ¡ay va! ¡qué sorprendente! Con seis diminutos ladrillos se pueden hacer 915 millones de combinaciones. Imaginen la cantidad de historias que se pueden contar con 200.000 piezas.